Ah bueno, genial, al final ya estamos en vivo en Instagram y estamos en vivo en YouTube al mismo tiempo Bueno, como ya estarán viendo en YouTube y ahora les voy a mostrar en Instagram Que es lo que vamos a ver hoy Para la gente de... Sí, esa es la otra computadora que empieza a dar mal Que empieza a llamarme No, no, respútenme Ya se van viendo Bueno, en el video ya se puede ver también la imagen Estamos hablando de Luchio Fontana El gran artista rosarino Bueno, en realidad es considerado italo-argentino Pero a los italianos les gusta más a Luchio Fontana como italiano Pero a los italianos es argentino y es argentino Así que bueno, hay que pelear un poco por él Pero lo importante es que vamos a hablar un poco sobre él, su arte Su técnica Así que bueno, vamos a empezar Este lo voy a hacer un poco más largo Originalmente Luchio Fontana era un escultor Pero también se dedicó a la pintura y a la cerámica Su padre, Luigi Fontana, también había sido un escultor Y su madre era cantante de ópera Luchio le declaró en una oportunidad Nací en Rosario, Santa Fe, en el Paraná Mi padre era un gran escultor Y era mi deseo ser como él Me habría gustado también ser un buen pintor como mi abuelo Pero me di cuenta que estas vertientes específicas del arte no eran para mí Sino que me sentía un artista especial Desde que era pequeño, Fontana Bueno, Fontana fue enviado a estudiar en Italia Específicamente en Varese Donde fue Comabio Los padres venían Y Varese está cerca de Comabio De hecho más tarde Comabio va a ser el lugar donde va a fallecer Luchio Fontana Y bueno, estamos hablando del norte de Italia Y él empezaría a estudiar en el Instituto Carlo Cattaneo En Milán Y a trabajar en el atelier de su padre Cuando Italia entró a la Primera Guerra Mundial Fontana, Luchio Se enroló en el ejército italiano Y combatió hasta que lo hirieron Y volvió a retomar a sus estudios A partir de la década de 1920 Empieza a hacer sus primeras esculturas Muy figurativas Entrándose en el mundillo del arte Y por ejemplo también tanto acá en Italia como en Argentina Acá tenemos por ejemplo la famosa Imagen De el monumento de Juana Blanco Que está en la calle de Salvador de Cerrosario Después tampoco lo mostramos Y para hacia 1930 Empieza a cambiar un poco Empieza a introducirse también en el mundo de la abstracción Pero sobre todo al principio va a ser bastante figurativo Ahí les muestro otra imagen A ver si lo puedo conocer Ahí está Ahí en YouTube están viendo Una de las esculturas figurativas Que hizo Fontana Que es un monumento a Julio Banzo Otro gran pintor rosarino Después vamos a hablar a otros artistas Como dije Ya hacia 1930 Con su obra Huomo Negro Hombre Negro Luchio Fontana Empieza a crear obras un poco más abstractas Luego intentó entrar al concurso para el nuevo movimiento de la bandera Si saben que es el monumento de la bandera acá en Rosario Véanlo Pero obviamente no fue elegido seguramente Y en Buenos Aires junto con Jorge Romero Brest y Jorge Larco Organizó cursos en la escuela Altamira La escuela libre de artes plásticas Que se convirtió en un importante centro de actividades culturales Y ahí se armó el famoso manifiesto blanco Aunque originalmente Si bien estaba todo ese grupo unido Bueno, tenemos otro sonido de todos lados del mundo Originalmente Fontana no lo firmó Por cuestiones medio peleadas con el grupo Pero fue el último años de la década de 1940 Que es donde comenzó a crear sus primeras pinturas espaciales más conocidas Pero no solo cortaba sus lienzos monocromáticos Sino que también forraba la parte trasera del lienzo Interesante Con una gasa negra De ahí De acá A ver si lo pueden ver Ambas cámaras Se van a dar cuenta Rápidamente El vacío Esta es una pintura de últimos años Bueno, también la tiene acá Esa es Que lo que tiene interesante Es que ya se ve la gasa Todo el espacio de atrás Y que bueno Acá la imagen de YouTube No lo van a ver claramente Claramente A menos que la vea Ah, va a garantir Pero mejor no lo toco Bueno, siguiendo con ese tema Estas obras fueron conocidas como Conceptos espaciales O concepto espacial Y para cuando volvió a Italia Rápidamente fundó el movimiento Conocido como el espacialismo Y se creó el manifiesto de este grupo También durante esos años Lucho Fontana participó De la Trinale de Milán De la Bienal de Venecia Entre otras teorías artísticas A su vez en la década de 1950 Y 1960 Fue invitado a exponer En diferentes galerías De Europa y Estados Unidos Vamos a cambiar La imagen acá Que habla de la Corina Que habla de la Corina Y refiere a... Ah sí Ya me estaba Escuchando Y bueno Expuso en galerías De Europa y Estados Unidos Entre 1963 y 1964 Creó un ciclo de obras Con el nombre de La Fine de Tío Que son Lienzos de forma oval Monocromáticas O típico de él Pero de forma oval A veces cubiertas con lentejuelas Y cortadas con agujeros O cortes Dentro de sus últimas obras Por ejemplo Encontramos los Teatrini Con posición espaciales Que da por... Con dos lienzos Uno recortado El otro usado como fondo Pero con agujeros Los que crean una ilusión De un espacio teatral Ahí su nombre Teatros El Italiano Hay Otras Anteriores obras Como Los Bucchi Que quiere decir Agujeros Donde Fontana Crea este trabajo pictórico Donde el uso De colores Se une Mediante Remolinos De agujeros Hechos con un punzón Entre otras series De obra Como Los Guestos Cessi Barocchi Inkiostri Elisi Y sus más conocidas Que son las Tacli Que acabo de ver Pero también Fontana Nunca dejó de crear Esculturas figurativas Como por ejemplo Su muchacho El Paraná Que está acá en Rosario La obra La mujer Veidándose O la gran escultura El Sembrador Que está dentro De una de las calles Más conocidas De la avenida Belgrano Que vos ves Toda esa gran Escultura Que la hizo Con otra Escultura Acá la tengo Justo Hecho con El artista Osvaldo Raúl Palacios Tal gigante Escultura La pueden ver Como dije La avenida Belgrano Pero esto último Esto de la Escultura figurativa De seguir Haciendo esas esculturas Generaría una discusión Entre Fontana Y otro artista argentino Muy importante La expresión Que es Tomás Maldonado Maldonado Era más proquible A criticar Aquellos artistas Que trabajan Creando obras Tanto abstractas Como figurativas O sea que No le gustaban Los figurativos Y quería que los artistas Cambiaran Hacia las figuras Hacia la abstracción Pura A comienzos De 1968 Lucho Fontana Se mudó A Comabio Donde había nacido Su padre Y bueno Murió El 7 de septiembre De ese mismo año Pero esto no es lo último Que vamos a Hablar hoy Vamos a leerle Varios manifiestos Varios pedazos De fragmentos Por ejemplo Está el manifiesto blanco Escuchen Escuchen bien Concepimos la síntesis Como una suma De elementos físicos Color Sonido Movimiento Tiempo Espacio Integrando una unidad Físico-psíquica El color Elemento del espacio Sonido El elemento Del tiempo Y el movimiento Que se desarrolla En el tiempo Y en el espacio Son las formas Fundamentales Del arte nuevo Que contiene Las cuatro dimensiones De la existencia Y le leo Un Vamos a ir Hablando de otros manifiestos Le leo un pasaje Del primer manifiesto Del pacianismo El anterior manifiesto El manifiesto blanco Como ya dije No lo firmó Fontana Estaba de acuerdo En algunas cosas En otras cosas No Pero sobre todo No lo firmó Porque no está de acuerdo Bueno Vamos con ese fragmento Nosotros Pensamos Deligar El arte De la materia Desligar El sentido De lo eterno De la preocupación De lo inmortal Y no nos interesa Que un gesto Acabado Viva Un instante O un milenio Porque estamos Profundamente convencidos De que Una vez llevado A cabo El gesto Es eterno Hoy El espíritu humano Tiende En una realidad Trascendente A trascender Lo particular Para llegar A lo unido A lo universal A través de un acto Del espíritu Deligado De cualquier materia Nos negamos A pensar Que ciencia Y arte Son dos hechos Distintos Es decir Que los gestos Realizados Por una De las dos Actividades Pueden No pertenecer También a la otra Los artistas Anticipan Gestos Científicos Los gestos Científicos Provocan Siempre gestos Artísticos Medio repetitivos Ni la radio Ni la televisión Pueden desprenderse Del espíritu Del hombre Sino una urgencia Que va De la ciencia De la ciencia Va al arte Perdón Es imposible Es imposible Es imposible Que el hombre Desde la tela El bronce El yeso La plasticina Dice plasticina Pero no se si es Plastilina en realidad La plasticina No pase A la pura imagen Aérea Universal Suspendida Como fue imposible Que del grafito No pasase A la tela Al bronce Al yeso A la plasticina De vuelta Sin negar Para nada La validez Eterna De las imágenes Creadas A través del grafito Del bronce La tela El yeso La plasticina No será posible Adaptar A estas Nuevas exigencias Imágenes Ya detenidas En las exigencias Del pasado Y terminamos Terminamos Con una frase De un artículo Escrito por Fontana Para un diario italiano Que en realidad Es para aquellos Que están en contra De este arte abstracto Conceptual Difícil de entender Esa típica imagen Porque diciéndole Que yo puedo hacer Eso en mi casa Y en realidad No es así Dice Fontana Hace tiempo Un cirujano Que vino a mi estudio Me dijo Que esos agujeros Los podía hacer Él perfectamente Le contesté Que yo también Sé cortar una pierna Pero después El paciente se muere Si la corta él En cambio El asunto es distinto Fundamentalmente distinto Así que ya son Como 26 minutos Hablándolo loco Así que bueno Terminamos Este especial de arte Después vamos a Tirar más temas El viernes que viene Así que A ver lo bueno También que Podemos grabar En Instagram Este video Así que bueno Nos despedimos Hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias!